Cuando pensamos en salir a la calle a grabar, ya sea porque tenés un canal de viajes, un canal de vlogs o sos como Ema que le gusta salir a grabar a la calle, se nos vienen diferentes sentimientos a la cabeza, mayormente negativos. Ansiedad social, vergüenza, miedo, no saber qué es lo que nos vamos a encontrar. Muchas cosas te pueden hacer que te arrepientas y te quedes en tu casa y llames a tu amigo para que te acompañe como pasó el otro día que te asustaste, no sé qué te pasó, me llamaste y nos quedamos viendo toda la tarde el partido de Independiente. Cambió, fueron planes que cambiaron. Tenías miedo y sabías que yo estaba. Obvio, no, no, siempre. En cuanto a la vergüenza de grabar en público o por lo menos alrededor de gente, bueno, no hay nadie. Justamente es eso, no hace falta que graben alrededor de gente, o sea, no hay necesidad. Por eso se pueden ir a un lado apartado como estamos nosotros acá y nos ponemos a grabar y ya está. Pero si realmente tienen que grabar con gente alrededor porque tal vez están en alguna zona poblada y no queda otra o quieren grabar la actividad de la gente alrededor, lo que puede servir es grabar pequeños clips. Todo lo que quieras decir lo podés fraccionar en pequeños clips, como por ejemplo ahora que yo te estoy diciendo una cosa larga y voy de a poquito, porque no hay necesidad de grabar todo junto. O sea, imagínense que cuando están hablándole mucho a la cámara, muy seguido, hay mucha gente alrededor y todo, como que mientras más le hablan a la cámara, más incómodo se vuelve, más tenso nos ponemos y como que empezamos a hablar bajito, despacito, porque de repente nos ponemos nerviosos. Mientras más tiempo estés hablándole a la cámara, más nervioso te vas a poner. Y no hay necesidad de grabarlo todo seguido. ¿Dejamos a esta esquina? Vamos. Otra de las cosas es salir con amigos o con gente que está en la misma que vos, grabando justamente. Él está grabando también un video y es como que no te sentís, es lo único que está grabando, las miradas no van a estar en vos sino que están en los dos. Y también a mí me gusta por el tema de que cuando a veces no tengo ganas o no me siento motivado, salir con alguien es como, bueno, hoy quedé que tengo que salir y voy a salir y ahí sacás un poquito esas ganas que no tenías. Y si no funciona nos quedamos viendo un partido de Independiente, como pasó. Ya fue. Te vas a grabar ahí en el coso de Denor. Ahí está. ¿Viste? Esa es otra buena también. El hecho de que no necesitas equipos grandes o pesados o trípodes justamente, lo que decimos los trípodes grandes de viajero incluso, que ya son bastante grandes para salir a la calle. Con un trípode pequeño como el que tiene él ahí. O yo que tengo uno de estos, ¿ves? Sí, son comoditos, chiquitos, chiquitos, los guardás en el bolsito, en la mochila, no pasa nada. Y no solo tenés un trípode donde podés apoyar en cualquier lado, como ves, en cualquier lado, sino que además tenés un sostén. Acá hay un tacho, por ejemplo. Mirá. Pongo así. Está un poquito inestable, pero ponele que no tengo un trípode que agarre bien las cosas. Pero si tuviera un GorillaPod que es todo de goma y agarra bien. Mirá. ¿Qué te dije? El mantis tenés, boludo. Y no lo vas a usar para colgar. Es la magia de ese trípode. ¿Cuánto pesa la cámara? ¿Una banda? Y la resiste igual. Y va a soltarlo, ¿no? Sí, soltalo, soltalo. Ahí está. ¿Viste? Fácil decirlo cuando la tana 9-1. Yo me lo quería comprar ese trípode, pero al final me dio paja. Pero me veo en la obligación de pedirle, por favor, que no faltan el respeto a la gente en la calle. Sean ustedes el protagonista del video. No hace falta que agreguen a otras personas que nunca consintieron de aparecer en su video ni nada. O sea, son ustedes los que tienen que aparecer en el video o tal vez amigos de ustedes. Pero no, es como una falta de respeto. Vas y le decís, disculpa, te puedo hacer una pregunta y después ahí lo grabás. Porque puede ser un poco intrusivo. Si hay gente alrededor, no hace falta que apuntes a ellos. Podés apuntar para el otro lado. La gente no se va a sentir incómoda. Ahora sí, realmente tenés que grabar. Porque tenés que decir, oh, miren, en esta parte hay no sé qué, no sé cuánto. Y tenés que filmar a la gente. Tratá de hacerlo de lejos, como estoy ahora, por ejemplo. O sea, estoy enfrente, del otro lado. No necesito ir al lado y decirle a la gente, esta gente la sé sentir incómoda. Y vos también te sentís incómodo. Es totalmente al pelo. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Lo que sí, siempre, alejate de la calle. No andes cerca de la calle y quedate en la vereda. Porque cualquier momento que pasa, zoom, así te lleva a la cámara y chao. Y si grabás con celular o con GoPro o con cualquier cámara chiquitita, olvídate, mucho menos porque es mucho más fácil de robar. Este igual es un consejo para mis amigos acá en Latinoamérica. Pero nunca viene mal estar precavido en cualquier parte del mundo. Porque como te pasa acá en Argentina o en cualquier parte de Latinoamérica, te puede pasar en cualquier parte del mundo. Así que cuídense. Y eso también va de la mano de lo que es tener calle. ¿Vos sabés lo que es tener calle? Sí, sí, sí. Hay que caminar la calle. Hay que caminar la calle. Saber cómo manejarte es entender las cosas que tiene la calle. Cuando se te acerca alguien a pedirte prestado la cámara, que ha pasado, me ha pasado muchas veces. ¿Cómo manejás esa situación? ¿Cómo? ¿Cómo es capaz de eso? La idea es que no andes, como decimos nosotros, regalado. O sea, que andes por la calle así, hablando como youtuber. Bienvenidos, así, qué sé yo, qué sé cuánto. Inmediatamente los ojos se hacen. Oye, mirá, se está grabando. Como estoy haciendo en este momento, estoy siendo eufórico. En cambio, si salís a la calle a hablar como una persona normal, como estoy en este momento, donde no llamás la atención, la cámara no está así como... No hace falta. Salí, hablá como hablas normalmente. Mostrate más suelto. La calle es tu zona de confort. Mostrá que tenés cancha en esto, que no es algo extraño para vos. Te quiero comentar algo sobre la calle, porque a mí me han robado en la calle. Me han robado el celular porque estaba grabando justamente así. Y bueno, uno cree que a veces puede tener toda la calle, pero bueno, hay momentos en los cuales te pueden pasar. Así que siempre con cuidado. Pero no lo vas a aprender hasta que salgas a la calle y te enfrentes con esas situaciones. Es así. Y Argentina te curte. Las calles de Argentina te curten. Si yo no hubiese salido a grabar tantas veces a la calle y enfrentado a tantas situaciones por el estilo, hoy en día no me sentiría cómodo saliendo. No hubiese aprendido todo lo que aprendí a grabar en las calles de mi ciudad, como en los diferentes países en los que estuve tantos años. Todo lo que me hubiera perdido si no me hubiera animado a salir la primera vez y la segunda y la tercera y todo. Pero si querés seguir aprendiendo cómo grabarte en la calle, te voy a dejar acá un video sobre cómo iluminarte en exteriores y acá cómo grabar el audio perfectamente a pesar de todo este ruido que tenemos alrededor. Chicos, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Chao.